Muy bien, gracias Mariana, y bueno, Cherry, vénganse para acá porque parte de la familia Telever entre administrativo, ventas, el licenciado Ignacio Reina, nuestro director, por supuesto, y toda esta gente bonita, recepción, ventas, un equipo, recursos humanos, parte de la familia Telever en este momento, es muy importante para nosotros, Martin Paul, Mariana, Berenice, Cherry, porque vamos, después del 2007, 2006, no sabemos ni qué año, Vamos nuevamente a retomar contigo, tú como el cantante oficial de esta canción, una rola que ha sido un fenómeno y lo más interesante, sigue siendo fenómeno en donde nos encontremos, en donde estemos, en cualquier carrabal, en cualquier presentación de cada integrante de esta familia Telever, Mariana. Oye, fabuloso momento, tenemos también al director Ignacio Reina, director de Televisa Veracruz. Me hace quedar bien, tranquila, tranquila, no quedes bien. No, espérate, calma, 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 tranquila. Es verdad, él fue también el de la idea de hacer la señal. Ah, sí. De por qué hacer esto, que nos identificara algo, entonces, la verdad que surgió, surgió bastante bien, fue muy positivo para todos porque así nos identificamos, y ayer, con los actores y artistas que han venido, igual nos dicen, a ver, ¿qué es esto? Pues es la señal que nos identifica aquí. Pues hubo una, hablamos de trabajo en equipo, hablamos de sinergia, licenciado Reina, el trabajo entre usted con la idea, aquí cuajarlo con el talento veracruzano, y bueno, sin duda, pues, un verdadero fenómeno lo que pasó en Veracruz, y sigue pasando en Veracruz. A la hora. No, bueno, la verdad es que Telever es culpa de todos los veracruzanos, y el señor fue una de las primeras personas que confió en nosotros, expresó su talento, su música, y este es el resultado. ¡Qué maravilla! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Venga fuerte! ¡Vamos! ¡Arriba, amigo! ¡Vamos, ok! No nos resta más que, pues, darle el bailongo literal. ¡A darle! Vamos a, porque también el licenciado Reina va a bailar, así que... ¡Martín Paul in the house! ¡Vamos! Pues, venga, ¿no? ¡Cantamos! ¡Nos vemos por Telever! ¡Échale, mi amor! ¡Échale! ¡Venga! ¡Hey, tú, te quiero ver! ¡Nos vemos por Telever! ¡Hey, tú, te quiero ver! ¡Nos vemos por Telever! Creímos, soñamos, nos enamoramos, familia, nos reunimos, nos emocionamos, disfrutamos de emoción. Y un partido de fútbol, las noticias, los artistas, película de acción. ¡Nos vemos por Telever! ¡Nos vemos por Telever! ¡Nos vemos por Telever! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Nos vemos por Telever! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Nos vemos por Telever! La señal de tu canal, que está lleno de magia La amistad, el cariño, la sorpresa de los niños Hey, tú te quiero ver, nos vemos por TV Hey, tú te quiero ver, nos vemos por TV Hey, tú te quiero ver, nos vemos por TV Hey, tú te quiero ver, nos vemos por TV ¡Nos vemos por Televisión!